¿Cómo proteger mi celular de malware y hackers para evitar intervenciones en este 2023? Si bien nuestros dispositivos móviles son herramientas muy útiles para conectarnos con amigos, familiares y el mundo, también pueden ser vulnerables a ataques maliciosos. Por eso, en este video vamos a compartir contigo algunos consejos y trucos para proteger tu celular de estas amenazas. Bienvenidos al canal oficial de Encriptados. Yo soy Juan Pablo Zapata y el día de hoy vamos a ver algunos tips y consejos para proteger tu celular contra malboards y hackers. Actualiza tu sistema operativo. En primer lugar, es importante que actualices regularmente el sistema operativo de tu celular. Las actualizaciones suelen incluir parches de seguridad que pueden proteger tu dispositivo contra nuevas amenazas. Para comprobar si hay una actualización disponible, ve a la configuración de tu celular, busca la sección de actualización del sistema y sigue los pasos indicados. Descarga aplicaciones de fuentes confiables. En segundo lugar, asegúrate de descargar aplicaciones solo de fuentes confiables, como Google Play o App Store. Estas tiendas tienen medidas de seguridad para verificar la autenticidad de las aplicaciones y garantizar que no contengan malware. Si descargas una aplicación fuera de estas tiendas, corres el riesgo de descargar una aplicación maliciosa que pueda comprometer la seguridad de tu celular. De ser posible, usa aplicaciones cifradas que mantengan seguras tus comunicaciones. Usa contraseñas seguras. En tercer lugar, utiliza contraseñas seguras para tu celular y para todas las aplicaciones que utilizas. Asegúrate de que tu contraseña tenga al menos 8 caracteres y combine letras, números y símbolos. Evita utilizar contraseñas obvias o fáciles de adivinar, como 1, 2, 3, 4, 5, 6 o tu fecha de nacimiento. Habilita la autenticación de dos factores. En cuarto lugar, habilita la autenticación de dos factores siempre que sea posible. Esta es una medida de seguridad adicional que te protege contra accesos no autorizados. Cuando inicies sesión en una cuenta que tiene autenticación de dos factores habilitada, se te pedirá que proporciones un código de seguridad adicional que se envía a tu celular o correo electrónico. En quinto lugar, usa aplicaciones de seguridad. Considera instalar aplicaciones cifradas en tu celular. Hay varias aplicaciones que pueden ayudarte, como Silent Circle, Armadillo Chat, Bold Chat, entre otras. Considera usarlas para mantenerte protegido en todo momento. Espero que estos consejos te ayuden a proteger tu celular contra malware y hackers. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Yo soy Juan Pablo Zapata y recuerda que en Encriptados, nos tomamos en serio tu privacidad.